Si arrasarán los compases compadrones del tango que se encoje, que se estira, su música doliente pareciera, sentir que una amenaza se aproxima, viviremos los dos el cuarto de hora, de la danza nostálgica y maligna, escuchemos latir los corazones, bajo el numen de Venus afrodita, placer de dioses, baile perverso, el tango es rito y es religión, orquestas criollas son sus altares y el sacerdote su abandonión. Quiero sentirme aprisionado como en la cárcel de mi dolor, guarda silencio, mitad de mi alma, que hay un secreto entre los dos. Si arrasarán los compases compadrones del tango que se adueña de tus fibras, el juego de tus rulos en mis sienes, será la extrema unción de mi agonía, te invito a penetrar en este templo, donde todo el amor lo purifica, viviremos los dos el cuarto de hora, de la danza nostálgica y maligna. Placer de dioses, baile perverso, el tango es rito y es religión, orquestas criollas son sus altares y el sacerdote su abandonión. Quiero sentirme aprisionado como en la cárcel de mi dolor, guarda silencio, mitad de mi alma, que hay un secreto entre los dos.